Lo tenemos del otro lado del Zoom, ya escuchándonos al doctor Hugo Luis Pisi, quien es profesor titular plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, con diferentes distinciones en la Academia de Medicina de Francia, también profesor invitado de la Universidad de París. Y creo que si tendría que mencionar todos los títulos del doctor, estaríamos hasta las 11 y media de la mañana en el programa. Es realmente un lujo tener a alguien de su trayectoria y de su conocimiento con nosotros. Así que, querido Hugo, Hugo Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Contra etapa. Germán te saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un placer de poder contactarme. Estaba escuchando atentamente y había un compañero ahí que le tenía mucho miedo a las vacunas, especialmente a la vacuna rusa. Si supieran ustedes de que la vacuna rusa, en general, está hecha por uno de los institutos más prestigiosos del mundo, que se llama Nicolai Gamaleya, en Moscú. Y Nicolai Gamaleya fue un hombre que, de pronto, aprendió todo a partir de Luis Pasteur, el francés, el famoso francés, que descubrió la vacuna de la rabia, que descubrió la pasteurización y demás, que tanto hizo por la medicina. Pero lo más curioso de esta vacuna es que ellos hicieron hace dos o tres años atrás una vacuna contra el ébola y otra vacuna contra el MERS. Acá está el secreto de Rusia. El MERS es un coronavirus que asoló Medio Oriente transmitido por camellos hidromedarios. Y es un coronavirus que es prácticamente igual al que nos está asolando el mundo ahora. Entonces, lo único que hicieron ellos es, en el molde que tenían, le hicieron dos o tres modificaciones y le salió una vacuna extraordinaria. De ahí la importancia de la rapidez que tuvieron y la experiencia que tenían. Por lo tanto, si hay que pedir o si quieren un voluntario los usos, tengan ustedes la plena seguridad que voy corriendo a colocármela. Doctor, qué interesante esto que está comentando. Porque si hay algo que desde el desconocimiento, aquellos que no estamos metidos en el mundo de la ciencia y en el mundo de la medicina, y por eso es tan importante, le decimos a la gente, siempre escuchar a la gente que sabe, que estudió para esto y que tiene el conocimiento, quizás en general se piensa que el desarrollo de la vacuna rusa quizás es el más cuestionado por el aviso que muchos consideran prematuro de Vladimir Putin. En ese sentido, ¿cómo vio usted la registración de la vacuna en plena fase 2? No, no, yo ya conocía cómo venía todo el mecanismo. Inclusive, ese instituto, Nicolai Gamaleya, fue nacionalizado por los rusos porque el famoso investigador murió, pero él era un investigador de una maravillosa capacidad técnica a tal punto que si alguien alguna vez vio una película muy famosa que se llamaba Doctor Chivago, en Doctor Chivago de pronto salía la famosa epidemia de cólera que habían tenido los rusos y ¿quién hizo la vacuna del cólera en aquel entonces, entre los Ares y los revolucionarios? Fue Nicolai Gamaleya, después hizo la vacuna contra el Antrax. O sea que viene precedido de una serie de éxitos rutilantes desde el punto de vista científico, por eso hay que confiar. Además, esto ha sido un encargo del Ejército Rojo, que inclusive ahora en octubre empieza a vacunar y ya dijo que lo van a llevar hasta la Siberia, hasta el archipiélago Goulart. O sea que, ¿qué más podemos pedir? Brasil, por ejemplo, hizo un convenio con los rusos, hizo un convenio con los ingleses muy inteligentemente y un convenio también con los rusos. O sea que la vacuna va a llegar a América también, la vacuna. Doctor, buen día. Mi nombre es Diego Escobar. ¿Cómo te ha ido? Desde el desconocimiento, como dice Germán, ¿verdad? Uno habla y de repente se guía por lo que escucha y por lo que hablan los profesionales, especialmente en este país, que ha trabajado de manera, digamos, creíble. Yo no soy un experto, por eso de repente tomo su palabra sobre la mía y que la creo ignorante en el tema. Entonces, pregúntame, quedó ahí más o menos, no quiero salirme del tema, pero me quedó en el aire la idea de cómo, ¿usted cree que de repente en este tipo de casos prevalece la idea de sacar la vacuna tratando de salvar vidas? ¿O cree usted que debería uno prolongar este proceso, ir a través de un tercer proceso de pruebas para tratar de buscar la manera de ver que no hayan problemas secundarios, daños secundarios por la vacuna? Mire, le voy a contar un poco la experiencia mía, fundamental de que yo tuve en la epidemia anterior, estando en Buenos Aires, trabajando con los doctores Ríos y Pons, que eran los que manejaban el Instituto Malbran. Presidencia nos pidió que hiciéramos una vacuna. Cuando realmente estábamos con el problema del H1N1. Entonces fuimos con el gobernador de Entre Ríos a un local que hace vacunas para aves que nosotros desconocíamos, un instituto de primera línea. Y empezamos a trabajar, a trabajar 10 días, 15 días, hicimos todas las cosas, iba a ser la metodología antigua del embrión de pollo y demás para poder cultivar los virus. Y de pronto irrumpieron en el país 5 vacunas de golpe. O sea, ¿qué quiero significarles con esto? En el mundo hoy, la metodología de estudio y la metodología de fabricación de vacunas cambió notablemente. No es como antes que tenía que estar 2 años, 3 años, 4 años. No. Ahora las vacunas salen mucho más rápido. Está la ingeniería genética. Entonces, el caso de los rusos, después si quieres le cuento de las otras, pero el caso de los rusos, lo único que hicieron, tenían una vacuna ya hecha, que era contra un coronavirus, le hicieron una pequeña modificación genética y lograron el tema. Ahora, ellos probaron que esto es un encargo del Ministerio de Defensa. Es el ejército el que le pide al Instituto Nicolás Gamaleya que haga la vacuna. Ellos la probaron y hay un hecho que es contundente. Primero, que usted le permita poner a una hija la vacuna, o sea, tiene que tener una seguridad absoluta. Y después hay un hecho que es fundamental. Los rusos en la historia, desde siempre, han sido críticos con la información. Nunca informan todo lo que hacen. Cuando pusieron el Sputnik en el aire, avisaron después del éxito. Cuando pusieron a Gagarin en el aire, una vez que fue exitoso. Cuando pusieron a la perra laica, bueno, es una metodología que tiene ese país. Laberíntico y crítico en cuanto a la información. Pero en general siempre han sido muy responsables y trabajan muy bien. Doctor, le quiero hacer una consulta que se pregunta a muchísima gente. En Estados Unidos estamos saliendo al aire para toda la costa este. Estados Unidos, bueno, para todo el mundo a través de Facebook. Y en el Lehigh Valley, en el área de Pensilvania, por la frecuencia de Latina FM. Y una pregunta que se está haciendo mucho la gente por estos días es si alguno de... Si es posible, si es científicamente viable que alguno de los desarrollos de vacunas estadounidenses, como en el caso de Moderna, con el caso de Pfizer, puedan estar disponibles antes de la fecha indicada para las elecciones, que es el 3 de noviembre. Esto es una carta que se viene jugando muy políticamente o políticamente mucho en Estados Unidos en estos momentos, sobre todo de parte del presidente Trump. De acuerdo a los procesos médicos, ¿esto es viable? Absolutamente. Hay que quedarse tranquilo. Nadie trabaja a riesgo. Imagínese usted, si de pronto hay un laboratorio, vamos a poner el ejemplo de Pfizer, un laboratorio de un prestigio y un poder económico extraordinario. Recuerden ustedes que Pfizer pega el gran salto cuando describe y empieza a producir el tema del Sildenalfil, el Viagra. Entonces ahí Pfizer pega un salto inimaginable. Ahora, por ejemplo, cuando supieron de que estaba trabajando con la vacuna, la bolsa de Nueva York le subió 17% sus acciones. O sea, ¿usted cree que un laboratorio de esas características con el grupo de científicos que tiene se va a arriesgar a perder su prestigio? Al contrario, lo que ellos quieren ganar es prestigio y un impacto económico en su finanza. Por lo tanto, no hay que dudar de estas cosas. Al contrario, porque el mismo mundo científico evalúa constantemente, y hay una palabra griega que la usaban mucho los médicos en la época de Hipócrates, que dice sopesar. El mundo científico sopesa la situación. Y va a ver ustedes que han quedado muchas vacunas en el camino. Vacunas a las cuales apostábamos y ya no están. O sea, que las que siguen es porque están bien, porque dan resultados, porque aumentan los anticuerpos y porque no hay riesgo. O sea, este caso, por ejemplo, del inglés. Analicemos este caso del inglés. Una persona de los 30.000 voluntarios que hubo en las tres grandes urbes de Brasil, hubo voluntarios en San Pablo, en Río de Janeiro, voluntarios en Salvador de Bahía, voluntarios en Sudáfrica, donde había argentinos que fueron inclusive encuestados para que contaran su experiencia. De pronto, de los 30.000, hay una persona que tiene una alteración. Puede ser una cosa inherente, a lo mejor, a la vacuna, o puede ser algo inherente al ser humano, que a lo mejor se escapó a algún tipo de patología previa que no estaba previsto o que no lo supieron hacer en el momento de convocarlo. Por eso yo creo que la población en general tiene que ser cauta en todo sentido y prestarle atención de que nunca nadie va a preparar nada para hacerle daño. Al contrario, yo estoy muy ilusionado y con esto quiero contestarle. A mí me da la sensación de que las vacunas van a salir antes del fin de año. O sea, yo estoy persuadido. Pero una es por conocer a gente que trabaja en esos institutos y otra es porque he tenido mi experiencia en la epidemia de Argentina en el año anterior, en el 2009 cuando cerramos el aeropuerto de Ezeiza y estábamos muy preocupados por el H1N1, ¿no? Sí, doctor. Bueno, la verdad que me quedé anonadado escuchando todo lo que estaba contando porque sí, tiene muchísimo sentido. Y en su mundo, donde ustedes se desenvuelven del conocimiento y de compartir toda esta información que generalmente no llega a la comunidad, a la gente en común, es bueno informarlo y es bueno que la gente sepa y sepa cómo se mueven todo este tipo de desarrollos de primera mano de una persona así como usted. Una preguntita, ¿cómo va en la Argentina con el tema de la vacuna, el coronavirus y cómo ve usted que cuándo puede llegar la vacuna a la Argentina? Bueno, Argentina tiene dos cosas interesantes a tener en cuenta. En este momento se están probando, se está probando una de las vacunas que es de Pfizer en el Hospital Militar Central y la otra que se hizo un convenio con una fundación para probar la China. Les aclaro que la vacuna china tiene una argumentación técnica de las antiguas, es virus muerto para la gente que esté interesada en este tema, virus muerto. Y hay otro instituto que en este momento por un convenio... No, doctor, ¿cuál es la significación de virus muerto? Como para explicarle si se puede brevemente a la gente, y a mí también que lo desconozco. Ustedes recuerdan una enfermedad que asoló el mundo que se llamaba poliomielitis, poliomielitis, donde el doctor Sabin, premio Nobel, hizo una vacuna que era oral, por boca. Y otro doctor previamente, el doctor Salk, el doctor Salk, Jonas Salk, y una vacuna que fue inyectable. Bueno, la vacuna de Jonas Salk era una vacuna a virus muerto, y se dejó de usar por una vacuna a virus vivo, que era la de Sabin. Ahora, por algunas cosas e inconvenientes que hubo, se suspendió en el mundo la vacuna Sabin, y se está usando de nuevo la vacuna Salk, porque la Salk te da inmunidad, pero no te da ningún tipo de problemas. Entonces, cuando es virus muerto, es como que al virus se lo atenúa, se lo mata, se lo atenúa, o se lo liquida prácticamente. Y la otra puede ser un virus vivo, que uno le quita poder de contaminación. Entonces, hay vacunas a virus muerto, vacunas a virus vivos, y vacunas a virus vivos atenuados. O sea, es muy variado eso, pero en general, le quise poner el ejemplo de la Sabin, porque la Sabin, por ejemplo, en Argentina, se dejó de usar por algunos inconvenientes que había, y se usa la vieja, la primera de todas, que es la vacuna de John Nostal. Los chinos, la vacuna que han hecho, es una vacuna a virus muerto. En cambio, por ejemplo, la inglesa, la inglesa es más complicada, porque ¿qué ha hecho? Ha tomado un virus de mono, virus de primace. ¿Les aburren estas cosas? No, para nada, lo estamos escuchando atentamente, y estoy convencido que la gente del otro lado también. No, 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 cuando les estoy contando. Bueno, ha tomado, por ejemplo, los ingleses han tomado un virus, que era un virus de mono, un virus de primate, que se llama adenovirus, y dentro de ese adenovirus le pusieron una proteína, sabiendo de que el adenovirus no nos hace nada. Entonces, le pusieron una proteína, que es la que va a hacer en nosotros el aumento de anticuerpos. Entonces, cuando inyectan eso, dio un resultado estupendo, porque en muy poco tiempo subió prácticamente al 90% de los anticuerpos, y estimuló unos linfocitos, que se llaman linfocitos T, que son los soldados del organismo, que van corriendo siempre que entra alguien extraño, un hongo, una bacteria, un virus, una riqueza, y van y lo engloban, lo atacan y se lo comen, eso se llama phagocitos. Entonces, van a ver ustedes que hay distintas técnicas. Los rusos hicieron la vacuna esa, que es la vacuna hecha que les conté antes contra el MERS, con dos vectores, que también todos los dos vectores, lo único que ayudan es aumentar los anticuerpos. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que hay metodologías antiguas, metodologías nuevas, metodologías absolutamente, diríamos, inéditas, pero son todas buenas que van a proteger al ser humano. O sea, no hay nada que uno pueda decir, tené cuidado con esto porque te puede hacer determinado tipo de daño. Doctor, una preguntita. No sé si está al tanto, por ejemplo, de la noticia internacional. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se lo ha catalogado al presidente aquí en los Estados Unidos, al presidente Trump, de hablar sin saber. ¿Verdad? Entonces es un problema grave. Hablar sin saber. Su persona a cargo del tema de la pandemia, el doctor Anthony Fauci, una persona extremadamente respetada en el país, pasó a ser como uno de los Rolling Stones en este país, porque la verdad, todo el mundo cree lo que dice Anthony Fauci contra lo que puede decir Donald Trump. Entonces, hay una disputa constante de querer saber. ¿A quién escucho? ¿Escucho el poder del país de decir la parte presidencial? ¿Tengo que seguir la guianza de un presidente en la parte política? ¿O tengo que quedarme, en este caso, cuando hay un pequeño choque de opiniones? ¿Me quedo con la opinión del profesional? ¿Con qué me quedo? Genera esa fricción. Creo que en todos los países puede pasar. También en Argentina, por ejemplo, donde usted está ubicado, en la provincia de Buenos Aires, hay una lucha entre la comunidad y el gobierno. ¿A quién creerle? Bueno, o sea, voy a tratar de interpretar. O sea, el doctor Fauci tiene sus lazones y hay que respetarlo. El presidente Trump es un hombre muy expeditivo en determinadas cosas y muchas veces puede cometer errores, como por ejemplo cuando tomaba la hidroxicloroquina, que todo el mundo lo dijo, y nuestra universidad, que es la más antigua de Argentina, 407 años, advirtió de que no había que hacer eso. Pero de todos modos hay un hecho que es incontrastable. Y es el siguiente, supongamos que Estados Unidos empieza a vacunar ahora y le va mal, usted tenga la plena seguridad que la democracia norteamericana a Trump lo va a desintegrar. Entonces nadie se va a animar, nadie se va a arriesgar en este tipo de circunstancias y en este tipo de pandemia a cometer o dar pasos en falso. Por lo tanto yo creo que hay un sinnúmero de asesores que le deben estar diciendo a Trump la tenemos lista, vamos rápido, quédese tranquilo, la vamos a poder poner antes de las elecciones y demás. O sea, nadie se anima en esta circunstancia a lanzarse al vacío. Eso es menos en salud. Usted puede tener a lo mejor algún tipo de aventura económica, amorosa y demás, pero este tipo de aventuras pueden ser terribles para toda la vida. No únicamente para lo que Trump representa él per se, sino también para su partido, para toda la historia de los Estados Unidos. O sea que yo en ese aspecto no es que sea confiado, sino de que soy un hombre que siempre se ha guiado por las cosas concretas y por lo tanto al ser ecléctico en mi funcionar y manejar tanta gente de los institutos de investigación, siempre creo que vamos bien especialmente con esto. Pero Fauci, no tenga usted la menor duda de que tiene antecedentes perfectamente valorables. Doctor, le hago la última pregunta por lo menos de mi parte y le agradecemos. Realmente es un lujo el que nos hemos dado hoy, el que nos estamos dando en esta mañana en contratapa. Me gustaría preguntarle acerca de su mirada como referente epidemiológico, pero también como asesor de salud del Ministerio de Córdoba, acerca de los dos modelos que estamos viendo en esta cuarentena, en esta pandemia a nivel mundial. Y este debate que se empezó a gestionar entre la cuarentena y los anticuarentena. Tenemos aquí muy claros dos modelos. Uno el de Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump básicamente dejó que cada gobernador disponga las restricciones y cuáles eran los cuidados que debía imponer a su población. Y el caso de Argentina, en donde tenemos o hemos tenido quizás, porque ya no estamos en plena cuarentena, una de las cuarentenas más largas o más rígidas en todo el continente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mire, en primer lugar debo decirle que cuando se impuso la cuarentena en Argentina, tuve el objetivo de poder poner prestos a todos los efectores de salud. O sea, nosotros no teníamos una red sanitaria sólida como para poder manejar esta situación. Por lo pronto, entonces, eso nos permitió hacer lo siguiente, tener las camas adecuadas, la cantidad de incorporación de hospitales universitarios para luchar, cantidad de respiradores y demás. Y mientras tanto, fuimos encorsetándola a la epidemia, la fuimos llevando para adelante. Pero si yo tuviera que evaluar el resultado hoy en día, creo que la cantidad de muertos es una cosa que la podemos mostrar porque es menor a cualquiera de los que no han hecho lo que nosotros hicimos. O sea, nosotros tenemos mucha menor cantidad de muertos. Además, si usted se fija, por ejemplo, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, o sea, es un caos sanitario que eso a nosotros no nos ha sucedido. En cuanto a los anticuarentenas y a los que desafían el virus, el daño que le están haciendo a la humanidad en general, porque ya se lo hicieron con el sarampión y con una serie de patologías más, es inimaginable y realmente tendrían que cambiar de actitud. Porque ellos desafían, ellos se burlan, como en el caso del famoso Cerro Chapeco, de la gente que brindaba y se burlaba de los médicos y demás, o el grupo que quemaba los barbijos en el pleno obelisco. Pero se ha comprobado, se comprobó porque está escrito, ya hay documentado, que este tipo de gente anti-vacunas, anti-cuarentena, anti-todo, son los primeros que corren despavoridos pidiendo ayuda, rogando ayuda y pidiendo la mejor cama y la atención de los mejores profesores. Entonces es una actitud muy paradojal. Por eso Chile, no sé si usted habrá notado, que de pronto los carabineros cuando encuentran a alguien que no cumple con la normativa sanitaria, le hacen firmar con número de documentos y demás, que ellos renuncien a la atención médica por esas circunstancias. Entonces yo creo que vamos a tener que llegar a cosas así. El daño que nos están haciendo este grupo de gente es terrible, porque no solo se contaminan ellos, sino que a partir de ellos, contamina a las personas que siempre se han cuidado. Por eso Hipócrates, que nació 465 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia, decía en sus aforismos, que es el padre de la medicina, y en sus aforismos que tienen una realidad absoluta hoy, decía las víctimas más certeras de todas las epidemias son los indolentes y los imprudentes. Y el ser humano reacciona siempre con impotencia y con miedo. Eso era para la comunidad Grecia de aquel entonces, la comunidad griega, porque era una comunidad que era homogénea. Hoy en día la comunidad humana es tan variopinta que no puede usted tener homogeneidad en los actos. No puede lograr sobriedad y moderación en los actos de la población. Por lo tanto, yo creo que hay que apelar en esta etapa, que es tan difícil, a lograr una adhesión casi absoluta a todas las medidas sanitarias, porque tenemos que sortear esto. Esto es una tragedia. Y las tragedias se pueden sortear cuando hay una comunidad que se toma de la mano y pasa adelante. Y lo mismo voy a hacer con su compañero Diego. Lo voy a acompañar a vacunarse con la vacuna rusa, por si tiene miedo. Doctor, le tomo la palabra. Capaz que, no sé si creo en Putin, pero creo en usted, porque sé que el nivel de salud en la Argentina es extraordinario. Y gracias a los profesionales como usted, que toman un tiempo para informar a la comunidad, no solamente en su país, pero también tanto en Latinoamérica, Centroamérica y los Estados Unidos, para la comunidad hispana, aquí. Así que yo le agradezco de todo corazón y es un placer que haya compartido con nosotros este momento. Bueno, yo también le mando un abrazo cariñoso y quedo a su disposición.